La mascota de Devani Escobar se despide de su dueña, al igual que sus familiares, amigos y las cientos de personas que se sensibilizaron con su desaparición, y que ahora continúan luchando para que se haga justicia por su muerte. Este sábado 23 de abril se llevó a cabo el funeral de Devani Escobar, y en medio de los lamentos de familiares y amigos, destacó un ser especial dentro de la familia. La mascota de la joven de 18 años también estuvo para darle el último adiós a su dueña. La escena fue realmente conmovedora, en fotos que circulan en redes sociales se puede ver como Mario Escobar, quien es el padre de Devani, cargó en sus brazos al perrito blanco de la familia mientras sepultaban a su hija, informó el medio local mexicano ABC Noticias. Además, en las grabaciones en vivo para Facebook se alcanzó a ver a otra persona cargando a la mascota, y como le entregaba una flor para que el can la lanzara hacia la tumba de Devani.